Ya sola. Hola, hola, hola. Ah, aquí estamos. Bueno, buenos días, Guadalajara. Mi nombre es Esteban Cossack y soy el director de desarrollo de producto en Coursera. Para los que no saben, Coursera es la plataforma de educación en línea más grande del mundo. Y hoy voy a contarles el impacto que Coursera está teniendo en México y vamos a rever las más interesantes tendencias que se están gestando en el mundo de la educación en línea. Voy a empezar con la historia de uno de los más de 800.000 estudiantes que Coursera tiene hoy en día en México. Néstor es un ingeniero industrial que no aprendió a programar en la universidad porque no era una habilidad requerida en su momento. Cuando se interesó en comenzar su propio emprendimiento en la industria automotriz, se dio cuenta de que era imprescindible saber a programar. Néstor tomó varios cursos en Coursera y en unos pocos meses aprendió a programar en los lenguajes que eran requeridos para su emprendimiento. También Néstor tomó cursos de negocios y finanzas. Hoy Néstor lidera uno de los mercados en línea más grande de repuestos automotores en México. Un ejemplo, uno de los 800.000 alumnos que tenemos en Coursera en México. ¿Cómo empezó Coursera? Empezamos en el 2012, nada más que hace cuatro años. Fue en ese momento un simple experimento. La idea era ver qué pasaba si subíamos a Internet cursos de las universidades más prestigiosas del mundo. El objetivo era proveer a estudiantes alrededor del mundo con la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Pero no teníamos idea qué tipo de apetito existía en el mercado ni tampoco sabíamos el esfuerzo que era necesario para poder hacer este proyecto. Y bueno, la respuesta cuatro años más tarde es contundente. En nada más que cuatro años hemos atraído a 20 millones de estudiantes en todo el mundo, más de 1.200 cursos disponibles en la plataforma y 141 socios que son universidades y de las más prestigiosas del mundo asociadas al proyecto. Nuestra visión es simple, pero es también muy altruista. Es el hecho de imaginarnos un mundo donde todos, dondequiera que estén, puedan transformar sus vidas mediante el acceso a la mejor experiencia de aprendizaje del mundo. Examinemos cada componente de esta visión y el impacto que ha tenido en México. Empecemos por todos, dondequiera que estén. El impacto de la plataforma ha sido masivo. Como les comenté, 20 millones de estudiantes. El 40% de los estudiantes son mujeres. Tenemos más de 3.6 millones de cursos completos. Y si sumamos todo el tiempo que nuestros estudiantes han consumido videos en la plataforma, equivale a más de 17.000 años. Una idea del impacto que la plataforma ha tenido a nivel global en los últimos cuatro años. En México, específicamente, tenemos más de 800.000 estudiantes. Y México es el mercado que más ha crecido a nivel mundial, con un 96% de incremento año a año. Y pueden ver en este mapa el crecimiento anual de los mayores países del mundo. Como pueden ver, México, número uno. Estas son las 10 principales ciudades en México, donde se da el aprendizaje en línea en cursera. Y pueden ver Guadalajara en la tercera posición. Otro tema importante de lo que es acceso a todos, es el incremento en el acceso a cursos por medio de dispositivos móviles. Ha aumentado un 109% año a año. Y tenemos hoy en día, a nivel global, el 37% de todos los alumnos estudiando en sus dispositivos móviles. Y el 24% lo hace únicamente en dispositivos móviles. Esto es un fenómeno que hemos visto y hemos visto crecer en los últimos dos o tres años. Y fue por eso que en septiembre del año pasado estuvimos en México lanzando la aplicación móvil en iOS, en Android, en español. Totalmente gratuita, algo que les recomiendo que si no la tienen, bájenla para poder empezar a estudiar y empezar en muchos casos a tener disponibilidad a las habilidades que son necesarias para el emprendimiento. Más que nada, el emprendimiento en tecnología. Otro tema interesante es que México se ubica en la séptima posición con respecto a la penetración móvil. El 29% de los estudiantes mexicanos acceden a cursos mediante sus dispositivos móviles. Y el 18% lo hace exclusivamente en su dispositivo móvil. México es séptimo a nivel mundial en penetración de telefonía móvil con lo que tiene que ver con estudio en cursera. Otra estadística interesante es a la hora pico de aprendizaje en México. Es algo interesante. A las 11 de la mañana es cuando tenemos la más cantidad de estudiantes en México, al igual que en Rusia. Es algo interesante que después, al final, me gustaría saber de ustedes por qué piensan que es a las 11 en México donde se produce el pico de aprendizaje. Bueno, esto es recién el comienzo. Estamos empezando. Estábamos con, hoy en día, después de cuatro años, 20 millones de estudiantes. Pero sabemos que LinkedIn tiene más de 300 millones de profesionales. Y hoy hay más de 1.4 billones de graduados de escuelas secundarias con acceso a Internet. Así que, si se imaginan, estamos recién en los inicios de la revolución de la educación en línea. Bueno, hablemos un poquito ahora de la otra parte de la visión nuestra. Transformar vidas. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué hemos logrado en México en estos últimos cuatro años? La última encuesta trimestral revela que el 63% de los estudiantes mexicanos en cursera tienen aspiraciones profesionales. Y el 39% tienen aspiraciones académicas. Lo interesante es que el 94% de los estudiantes que tienen aspiraciones profesionales reportó beneficios luego de haber completado cursos. Y quizá la estadística más impactante es que el 43% de ellos reportó beneficios tangibles, como por ejemplo, obtener un nuevo empleo, recibir un aumento salarial o emprender su propio negocio. Un ejemplo, en este último caso, es la historia de Néstor, que les mencioné al principio. Y vale recalcar que el 16% de los estudiantes con aspiraciones profesionales emprendió un negocio. Esto es muy importante porque, de acuerdo al reporte de Emprendimiento Global publicado en el 2014, en México el 43% de la población adulta tiene la posibilidad de empezar su propio negocio. Pero solo el 24% tiene intenciones reales de emprender. Queremos que el miedo al fracaso de los emprendedores de México y el mundo deje de ser una barrera y para enfrentarlo la mejor es la preparación. La cual les brindará confianza, habilidades necesarias para que sus emprendimientos sean exitosos. En el caso de sus estudiantes con aspiraciones académicas, el 90% de ellos reportó beneficios luego de haber completado cursos. Y quizás la estadística más impactante es que el 24% reportó beneficios tangibles, como recibir reconocimiento académico o poder obtener calificarse para un curso más avanzado. Bueno, examinemos por último la tercera parte de nuestra visión, que es proveer la mejor experiencia de aprendizaje del mundo. ¿Qué hemos hecho en esta dimensión? La innovación más importante en esta área es el hecho de haber consolidado la experiencia en una plataforma única que nos permite ofrecer nuestros servicios en el dispositivo que nuestros estudiantes prefieran. La computadora, el teléfono iOS o el teléfono Android. Y ha permitido también un crecimiento en la oferta de cursos gracias a la posibilidad de ofrecer disponibilidad continua de estos cursos. En el primer trimestre del 2016 ofrecíamos más de mil cursos. Y hoy estamos ofreciendo más de mil doscientos. Pueden observar la aceleración en el crecimiento a partir del lanzamiento de nuestra nueva plataforma a mediados del año pasado. En México, los cursos más populares son los de negocios. 20% de los estudiantes de México están inscriptos en un curso de este tipo. También en México, los cursos de desarrollo personal son muy populares. Y el curso más popular en México es el de robótica de la UNAM. Otro tema importante de la nueva plataforma es la innovación en la experiencia del usuario. Con mejoras en los cursos, exámenes que mejoran en forma continua y sesiones semanales. Nuestros estudiantes nos han premiado con un promedio de 4.5 de ratings en una escala de 5. Hablemos un poquito ahora de la segunda parte que les comenté al principio, que son las tendencias en la educación en línea. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que van a ver que plataformas como Coursera van a estar innovando? En primer término, va a ser la demanda no solo de contenido excepcional y de la mejor calidad, pero también de servicios. También van a ver que se va a despertar demanda de contenido más profundo, que provea transformación en la carrera profesional, no solamente en adquirir habilidades. Y por último, una tendencia muy fuerte que estamos viendo es la demanda de contenido que sea personalizado. Voy a comentarles en más detalle de qué se trata esto. No solo estudiantes demandan los mejores cursos de las mejores universidades, los estudiantes también demandan servicios durante y luego del aprendizaje. Como servicios de tutor, exámenes corregidos por profesionales y servicios que le ayuden a conseguir empleo. Coursera va a estar ofreciendo una variedad de servicios enfocados a las necesidades de estos estudiantes que requieren este tipo de servicios este año y el año que viene. A los estudiantes les encanta, especialmente a los estudiantes mexicanos, aprender en línea. Pero, ¿por qué no hacer una carrera entera en línea? Eso es lo que definimos como contenido transformacional. Es algo más que he discutido hoy en día, el hecho de que las universidades tradicionales no son suficientes para abastecer la demanda de habilidades que hace cinco años no existían. Estos programas no solo tienen la capacidad de crecer infinitamente en número de usuarios, pero también se actualizan en forma continua a medida que nuevas habilidades son requeridas en estos campos de estudio. En septiembre del año pasado lanzamos nuestra primera maestría en negocios con la Universidad de Illinois. Este año estamos lanzando la segunda maestría o diplomado en ciencias de la computación, también de la Universidad de Illinois, y en enero, ahora estamos en unos meses lanzando una maestría en negocios internacionales de la Universidad de Londres. Y tenemos nueve maestrías de grado más que van a estar lanzando de acá a finales del 2018. Y bueno, lo más interesante, un tema que a mí me apasiona y donde tengo gran parte de mi equipo trabajando, es el hecho de la personalización de la educación. Estudiantes demandan educación personalizada, demandan que Coursera recomiende el contenido que más eficientemente les permita alcanzar sus objetivos profesionales o académicos. Es por eso que estuvimos construyendo una solución que recomienda las clases y módulos necesarios dependiendo del objetivo y nivel del estudiante. Primero, como pueden ver acá, le dejamos a los estudiantes que nos digan cuáles son sus objetivos y aspiraciones. Luego, conectamos esos objetivos con las habilidades necesarias y examinamos el nivel que el estudiante tiene en las habilidades claves. Finalmente, presentamos un programa de cursos o el programa de cursos más eficiente dependiendo del nivel del estudiante. Así creando un mapa que muestra paso a paso qué cursos tomar para lograr los objetivos propuestos. Este es un prototipo que estamos probando con algunos estudiantes en nuestros laboratorios de usabilidad y esperamos estar lanzando a todos nuestros estudiantes en los próximos meses. Y para cerrar, quiero cerrar con otra historia de otro emprendedor mexicano. Julio es un economista de carrera sin habilidades de programación cuando decidió emprender su propio negocio. Programación en Python de Rice University e Introducción a la Ciencia de la Información de la Universidad de Washington le permitió a Julio aprender las habilidades necesarias para construir su emprendimiento, que se llama Pollster. Pollster es una herramienta en línea que le permite a compañías procesar gran cantidad de información de texto no estructurada en segundos. Pollster ahora es finalista en Mayra. Mayra es una incubadora de emprendimientos en México. Si el emprendimiento es exitoso, recibirá una inversión de 50 mil dólares de telefónica. La infraestructura detrás del emprendimiento de Julio está basado en las clases que tomó en Coursera. Otro ejemplo que en cierta medida afirma que el acceso a las plataformas como Coursera cierran las brechas de conocimiento que necesitan cubrirse para que en México se consolide la era de los emprendedores. Y bueno, quiero cerrar con felicitarlos a todos por una conferencia más que exitosa y espero que esta presentación haya despertado interés en algunos de ustedes en innovar en la industria de la educación en línea. Muchas gracias. Creo que ahora tenemos unos minutos para preguntas y respuestas. Y tengo entendido que hay un cubo que tengo que lanzar a quien levante la mano. ¿Alguna pregunta? Voy a jugarla segura acá. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rafael Echeverría. O sea, yo vengo de un estado del sur, del sur de México. Tenemos colindancia con Guatemala. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo otros estados pueden comenzar, por ejemplo, otras universidades a integrarse a este tipo de cosas? No como generadores de contenido, pero consumidores de contenido. O sea, ¿qué convenios se pueden hacer con la diversidad? La plataforma es abierta y gratuita. O sea que, en definitiva, cualquier entidad, una entidad corporativa, una universidad o usuario finales, pueden acceder a los cursos y al material que tenemos disponibles en la plataforma. Todos los cursos que estamos ofreciendo, más de los 1200 que mencioné, son todos cursos que se pueden acceder de forma gratuita. O sea que es cuestión de hablar, dialogar e incentivar a las universidades para que accedan y para que utilicen este tipo de educación, este tipo de plataforma para sus propios alumnos. Entonces, más que nada es evangelizar, ¿no? Más que nada es evangelizar y que sepan de que existe, de que es disponible y que está abierto a todos. Hola, yo actualmente estoy trabajando en la reconstrucción curricular de una universidad y estamos justamente creando una maestría. Entonces, mi pregunta sería para ti, ¿cuáles son los elementos que tendría que tener una maestría en línea para crear un impacto tanto en la escuela como en el alumno? Seguro. Yo creo que lo más importante, algo clave de las maestrías que estamos lanzando, es que son maestrías enfocadas a habilidades que nosotros definimos internamente que están en gran demanda. O sea que algo clave, algo que es importante en estas maestrías, es el hecho de ofrecer contenido que estén enfocados a áreas de gran crecimiento. La diferenciación que tiene una maestría, por ejemplo, en una plataforma como Coursera, con respecto a una maestría que se puede ofrecer en un entorno tradicional, es el hecho de que la maestría evoluciona en forma continua. O sea que el contenido evoluciona, los exámenes evolucionan. Y eso hace de que en carreras como por ejemplo Ciencia de la Información o Ciencia de la Computación, esas maestrías estén en todo momento no solo disponibles, sino actualizadas con lo que el mercado demanda. Eso es una parte importante. La segunda parte que es importante para nosotros es el hecho de que haya industria, de que haya un soporte de los empleadores que estén en cierta medida no solo apoyando a la maestría con recursos económicos, sino también asegurándose de que el currículum que está en esa maestría es algo que ellos están considerando y es como ellos van a contratar a estudiantes de este tipo de maestrías. Esos son dos puntos que son claves, que nosotros nos hemos esforzado mucho para poder asegurarnos de que estas maestrías tengan no solamente la escala, sino que tengan los resultados que nosotros estamos esperando. que, como dije en la presentación varias veces, queremos que estas maestrías transformen la vida del estudiante, que no sean algo más que poner en el currículum, sino que sean una herramienta para poder o conseguir un nuevo empleo o cambiar carrera o capaz emprender su propio negocio. Yo te tengo varias preguntas. Primeramente, ¿qué concepto tiene Cursera de apertura? ¿Desde qué dimensiones ven apertura desde Cursera? Apertura es algo básico, parte de la visión y de la misión de la empresa. Nuestra misión es el hecho de proveer la mejor educación del mundo a quien sea donde esté, como mencioné al principio. O sea que siempre vamos a ser una plataforma abierta y siempre va a estar la posibilidad para que cualquier persona que tenga acceso a internet pueda tener acceso al contenido de forma gratuita. Yo, dentro de mi experiencia en Cursera, una cuestión es que no había una diversidad de instrucción o en productos y todo se remontaba a qué contenido existía en ese video. Entonces, te haría una pregunta, si ya han diseñado otro tipo de productos, de actividades de aprendizaje para sus cursos. Hay tres temas para hablar en esa parte de la pregunta, que es muy interesante. El primero es quién produce el contenido. Hoy son 141 de las mejores universidades del mundo, pero no creemos que eso va a ser así para siempre. Por ejemplo, hay empresas que son excepcionales enseñando cierto tipo de tecnologías porque ellos no pueden participar. O ciertos individuos que son especialistas en algo. La plataforma va a seguir evolucionando para poder dejar de que otras entidades o personas puedan producir contenido. La segunda parte tiene que ver con la innovación en la plataforma de aprendizaje misma. Hoy el proceso de aprendizaje es un proceso que imita en muchas formas el proceso que sucede hoy en una aula, donde hay una instrucción, hay un examen y hay un certificado al final. Creo que esa es la parte de la plataforma donde vamos a ver, no solamente de Cursera, pero muchos otros, mucha innovación que tiene que ver con, como por ejemplo lo hablaba recién, cómo hacemos para que el currículum sea adecuado al nivel del estudiante y no sea un currículum fijo, que es igual para todos. El hecho de que haya otro tipo de exámenes, no solamente los exámenes donde uno tiene que demostrar si recuerda o no recuerda algo, sino exámenes prácticos, donde uno pueda, por medio de proyectos, demostrar lo que ha logrado y utilizar eso, el proyecto, como capaz que la mejor forma de representar lo que uno sabe, especialmente para la gente que no tiene mucha experiencia. Y hay también un montón de innovación en lo que tiene que ver con el aprendizaje adaptativo. El hecho de que no sea la clase igual para todos, sino que la clase se ajuste, dependiendo de cómo avanza, qué tan rápido avanza el estudiante. Esas son tres dimensiones en las que vamos a ver un montón de innovación en estos próximos dos años. Y digo, dos últimas, muy rápidas. Una tiene que ver con su índice de éxito de número de personas que se inscriben en sus cursos y otra, según tengo entendido, en México nada más UNAM y TEC están como universidades dentro de Cursera. ¿Qué se necesita para que una universidad pueda ingresar sus cursos con ustedes? Específicamente aquí en México. Sí, en cuanto a la primera pregunta, les comentaba, no, 20 millones de estudiantes en la plataforma, 800 mil de ellos son mexicanos. Estamos agregando 20 mil estudiantes por día a la plataforma para que te des una idea de dimensiones. Las clases en promedio rondan entre 40 mil y 100 mil estudiantes inscriptos. Y en cuanto a qué se necesita para ser parte de la plataforma, un proyecto. Un proyecto que esté alineado a nuestra visión. El TEC y la UNAM, dos universidades con las que encontramos un montón de sinergia en cuanto a lo que ellos quieren lograr y cómo quieren utilizar la plataforma para darle más acceso a estudiantes mexicanos al contenido que tienen, que ellos saben que es difícil que puedan, según las condiciones y según las restricciones que tienen, acceder a todos los mexicanos que lo merecen. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es sobre, bueno, es un poquito mal estructurada, lo voy a tratar de estructurar un poquito mejor. ¿Crucera pudiera, no sé, enfocarse en lo que es la educación básica? Ya que, bueno, en esas conferencias me han estado ayudando y, no sé, tratar de emprender un proyecto para ayudar lo que es la educación básica en nuestro país. Ya que veo una alta deficiencia en lo que se está, bueno, en esos temas. Ya que actualmente se acaba de probar la reforma de Cuenta Vida y mi mamá es maestra y la he estado leyendo y estudiando y ve que hay muchos huecos. Entonces, como joven, bueno, futuro joven emprendedor, me gustaría que mis futuros proyectos estén enfocados en eso. Entonces, mi pregunta es, ¿utilirías un modelo fijo para México? Porque la educación básica no es lo mismo aquí que en Europa, Holanda o en otros países. No, el modelo no es fijo, el modelo es muy fluido. Empezamos en un mercado donde tenemos un montón de atracción, donde tenemos contenido y tenemos estudiantes que están demandando ese tipo de contenido, pero no termina con el mercado de lo que es post-universitario. Yo creo que se va a extender en dos sentidos. La plataforma se va a volver una plataforma relevante. Primero, para los estudiantes que están aplicando o que quieren lograr o obtener una carrera universitaria. ¿Cómo los preparamos? Porque sabemos que la educación secundaria en muchos casos no los prepara. Yo creo que ese va a ser el primer lugar donde vamos a ir. Y me imagino de que la plataforma de acá a tres, cinco años, va a ser una plataforma relevante no solo para ese estudiante, pero también para el extender secundario y primario. Por el hecho de que una vez que se establezca y que se consolide lo que es la educación en línea, es imposible pensar que no vamos a ofrecer soluciones para todos los estudiantes, no solo para unos pocos o un segmento en particular. Hola. En referencia a eso, yo soy docente de educación primaria, educación básica. Tengo 16 años trabajando ya en primaria y secundaria. Y mi emprendimiento va en relación a eso. Quiero pasar de la educación en línea después de la universidad, como ustedes lo hacen, a iniciar desde cero. Incluso, como decían ya, el paradigma de la educación ya quedó atrás y hay muchas personas creando contenido y además creando educación formal que no está exclusivamente en la escuela. Usted comenta que sí, esta plataforma va a evolucionar de aquí a cinco años y nosotros estamos como que en el paradigma de que ya tiene que ir cambiando. ¿Qué recomendaría usted en este momento para las nuevas generaciones y que se vayan preparando antes de que llegue ese momento en que la educación en línea les dé ya la plataforma ideal para empezar a aprender por ellos mismos? Yo creo que lo más importante es empezar a motivar a gente joven y a abrir los ojos de que existen estas oportunidades, de que están, de que son gratuitas, de que no requieren más que esfuerzo y ganas. Yo creo que eso es donde empieza cómo debemos influir dentro de nuestras posiciones para que haya un cambio radical en este segmento de estudiantes. Y más allá de que las clases que tenemos hoy en día, las más exitosas son, por ejemplo, robótica, acá en México, o ciencias de la información, ciencias de la computación. Tenemos un vasto catálogo de clases. Muchas de ellas enseñan álgebra, o español, o inglés. Son todos temas que no son únicamente relevantes para estudiantes universitarios, sino que son relevantes para todos los estudiantes. Y, otra vez, la posibilidad existe, está, me imagino que de acá a futuro se va a incrementar, pero empieza con empezar a, en cierta medida, incluir a esta población y hacerlos, en cierta medida, que sepan, que entiendan que la posibilidad existe, la oportunidad existe. Bueno. ¿Qué tal? Yo quisiera saber, ¿qué métricas, o cómo es que ustedes se dan cuenta que cierto conocimiento le da o le va a dar valor a un estudiante? ¿Me repetís la pregunta? ¿Qué métricas, o cómo es la manera en que ustedes se dan cuenta de que una especialización, una materia, cierto conocimiento, le va a dar valor al estudiante en el presente o a futuro? Tenemos, tenemos, hay muchas formas en lo que estamos evaluando eso. Te voy a explicar dos. Una de ellas es esta encuesta que hacemos entre 60.000 y 80.000 estudiantes, todos los trimestres, donde evaluamos qué sucedió, qué pasó con ellos, qué fue lo que obtuvieron cuando terminaron las clases. Eso es información indicativa de qué exitoso es lo que tenemos hoy en día en nuestro catálogo y cómo tenemos que seguir evolucionándolo. Y también tenemos un equipo. Es un equipo que hace estrategia en lo que tiene que ver con contenido. Y es un equipo que está muy conectado con industria y con universidades y están, en cierta medida, definiendo el currículum de los próximos cinco años. Están, en cierta medida, alineando y tratando de que en las universidades esté la capacidad adecuada para poder enseñar este tipo de habilidades. Que hoy, por ejemplo, no son muy relevantes, pero sabemos que lo van a hacer de acá a cinco años. Hoy en día, hoy, estamos produciendo contenido que sabemos va a ser relevante no hoy, pero en dos, tres o cinco años. Y eso es importantísimo porque, otra vez, la gran ventaja de estas plataformas es el hecho de que pueden abastecer y pueden proveer soluciones en estas carreras, las más demandadas, por ejemplo, ingeniería, donde sabemos que un ingeniero hoy, todo lo que sabe, se va a volver, o al menos el 50% de eso, se va a volver irrelevante de acá a tres años. En tres años, todo lo que un ingeniero sabe hoy va a ser totalmente irrelevante en tres años. Esa es la coyuntura en la que estamos hoy produciendo contenido y es lo que sabemos que tenemos que ser los mejores si queremos ser relevantes y si queremos estar proveyendo el currículum adecuado para nuestros estudiantes. Hola, yo te quería hacer una pregunta. En este caso, los cursos que están ofreciendo ¿están certificados y también las carreras? ¿Me puedes repetir? Hablo un poquito más fuerte. Claro. ¿Están certificados los cursos y las carreras que se están ofreciendo en línea? Sí. Todos los cursos y especializaciones que ofrecemos en la plataforma tienen la posibilidad de ser certificadas. Nosotros le ofrecemos al estudiante una eje completa en estos cursos y a estas especializaciones le ofrecemos un certificado que está avalado por la empresa Coursera y está también avalado por la universidad que provee el contenido. Hay algunos cursos que son totalmente gratuitos, que no ofrecen certificados, pero son una minoría. La mayoría de los cursos ofrecen un certificado. Bueno. Muchas gracias otra vez. Los felicito por la conferencia exitosísima y espero estar de vuelta en la próxima contándoles cuánto más impacto Coursera está teniendo en México y hablarles un poquito más de la educación en línea que, como les dije al principio, recién empieza. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.